Pues, antes que nada, me gustaría presentarme. Soy Ángel Martínez León, gerente senior de Supply Chain Planning para Johnson & Johnson. Es interesante que les comparta un poquito de mi contexto y de mi vida profesional para que sepan por qué estoy acá. Yo soy importado, soy mexicano. Llevo dos meses ya aquí en Bonito, Colombia. Entonces, ¿de dónde vengo? Vengo de pasar por varias industrias. Empecé en industrias como Bridgestone Firestone, ahí conociendo la cadena de suministro asociada a los neumáticos. Después estuve en Essity. Essity yo creo que aquí tiene relación comercial con la familia. Y después estuve en Coca-Cola Company. Cuando estuve en Coca-Cola Company, esto se los quiero compartir porque estando en Coca-Cola me pasó algo que justamente me hizo llegar a donde estoy hoy. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Estando en Coca-Cola Company, desafortunadamente, un familiar tiene un accidente. Y cuando tiene este accidente, lo internan. Y al estar internado, desafortunadamente, allá el servicio de salud en México, bueno, eso fue hace 10 años, no ha cambiado mucho. El servicio de salud en México allá tiene sus áreas de oportunidad, digamos así. Entonces, esta persona estuvo ahí internada. ¿Y qué creen? No había suministro para poder intervenir a esta persona. Yo estaba en cadena de suministro, pero todavía no estaba asociada a dispositivos médicos. Entonces, pues claramente esta persona estuvo ahí varios días y tocaba hacer guardias, estar dormido en el suelo. Y yo decía, ¿cómo puede ser? Yo trabajando en cadena de suministro en otro tipo de industrias, no me entraba en la cabeza de que no hubiera algo tan fundamental como para operar a una persona. No de mérito a ninguna industria, pero yo decía, ¿cómo puede ser que vayas al súper y puedas escoger ciertos productos? Pero acá no sea así de sencillo. En ese momento yo no dimensionaba lo que había detrás de. Estuve en varios proyectos ahí en Coca-Cola Company, desarrollando varias implementaciones a Crosslatan. Y al final se da la oportunidad de que pueda entrar a dispositivos médicos. Entonces me hablan, me dicen, oye, ¿sabes qué? Nos gusta tu perfil. Le entras, vas a tener a cargo México y Centroamérica y vas a estar asociado a dispositivos médicos. Y en ese momento dije, me acordé, me acordé de lo que le había pasado a mi familiar. Dije, fantástico, vamos para allá. Entonces ya después llevo nueve años en Johnson. He tenido cargos regionales, locales, pasando por México, Cluster Norte. Bueno, estamos divididos en diferentes clústers y países. Y ha sido una evolución muy bonita. Entonces es por eso que estoy por acá. Ahorita con Johnson & Johnson y un gusto estar aquí con ustedes esta mañana. Entonces ese es un poco de mi background para que sepan de dónde vengo. Y ahora pues vamos a entrar un poquito ya a la materia. ¿Qué pasa? Me gustaría iniciar con un teorema de Thomas que fue allá por los 1920 que decía que si las personas definen ciertas situaciones como reales, entonces esas situaciones tienen consecuencias reales. Bueno, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo lo aterrizamos a la cadena de suministro? Vamos a poner otro ejemplo. Era ya por 1970 y el comediante Johnny Carson se le ocurre hacer una broma de papel higiénico a nivel nacional. Ya saben que Johnny Carson era súper, súper famoso. Entonces, consecuencia, las personas estaban viendo este programa y al siguiente día empieza a haber una crisis y todos empiezan a comprar papel higiénico como si no hubieran mañana. Les ha de haber durado como dos años porque realmente no había pasado nada. Lo que sucedió fue que en consecuencia de algo que estaba sucediendo particularmente en el país en esa época, vino este comentario y entonces vino el desabastecimiento. Pero ¿cómo lo aterrizamos a lo que nosotros tenemos ahora en la industria de farmacéutica, de dispositivos médicos? Pues bueno, es un tanto similar hasta cierto punto. ¿Qué pasa? Cuando nosotros sabemos que hay cierta falta de producto, de raw material, y nosotros hablo como industria en todas sus consecuencias, desde hospitales, médicos, pacientes, nosotros que somos también la industria de dispositivos médicos, empieza a generarse una cadena en la cual este tipo de requerimientos empiezan a ser más y más grandes y empiezan a generar efecto látigo. Entonces, con este efecto látigo, nosotros empezamos a ver las deficiencias dentro de la cadena de suministro. Pero no nos podemos quedar ahí. Nosotros hoy sabemos que ya hay diferentes factores que impactan la cadena de suministro. Yo sé que los tienen en mente. Pandemia. O sea, pandemia no nada más nos impactó a nosotros en la cadena de suministro y en dispositivos médicos. Sabemos que fue en general. Otros factores. Desastres naturales. Huracanes. Otros. Tormentas. Tormentas, tanto las de nieve, que afectan el suministro desde las que son vías terrestres. Tenemos impactos también marítimos. Hay diferentes factores que nosotros tenemos que nos afectan la cadena de suministro. Y entre más se globaliza esto, esto se vuelve más delicado. Y esto me refiero a la cadena de suministro. Entonces, sabiendo que hay diferentes impactos, nosotros también debemos desarrollar diferentes estrategias dependiendo en qué nodo de la cadena de suministro nos encontremos. También sabemos que hay ciertos impactos colaterales. Esto es bien interesante y es muy bueno compartirlo y que nosotros estemos en línea de que eso puede pasar para poder tomar las medidas contingentes. Entonces, ¿cuáles de esos son impactos colaterales? Entonces, imaginen, regresemos al tema de la pandemia, que en algún momento la gente, los estudiantes tuvieron que estar más en casa para poder estar estudiando, para poder estar ahí presentes, para poder seguir saliendo adelante. Y no hablo de estudiantes de los grados altos, sino de diferentes grados. Hasta los chiquitines tuvieron que estar ahí en casita. ¿Qué pasaba? Empezaron a comprar tablets, computadoras y todo esto asociado a los microprocesadores que exigía una alta demanda para la empresa que se dedicaba a hacer los microprocesadores. Entonces, tenemos esta demanda de microprocesadores y ¿a quién le pega? Directamente a este tipo de suppliers. ¿Quién está conectado? Las armadoras de autos. Las armadoras de autos tienen impactos por los microprocesadores, empiezan a tener variabilidad en cuanto a disponibilidad y en cuanto a demanda de los end customer, que somos, bien podemos ser nosotros o las empresas, ustedes dirán. Bueno, pero ¿cómo se asocia con la cadena de suministro de dispositivos médicos? Entonces, pasamos por los microprocesadores que impactaron a la industria automotriz y esta variabilidad de demanda genera que también asociado al acero empiece a tener disruptions en la cadena de suministro. Entonces, se dan cuenta como un tema asociado a educación detonó que al final pasara por diferentes industrias hasta llegar al acero que particularmente impacta no solo a dispositivos médicos, sino también a otras grandes industrias. Entonces, estos impactos colaterales, ¿quién iba a pensar en algún momento que un competidor de la F-150 de Ford iba a ser una tablet? La verdad es que no había asociación directa, pero ya cuando empiezas a conocer los suppliers de tus suppliers, te das cuenta de que este tipo de impactos debes de tener esa capacidad para mitigarlos. Entonces, ahí viene la pregunta. Bueno, y si voy a tener impactos colaterales, hay cosas que yo no puedo controlar, que son ajenas a mi industria, ¿qué hago? ¿Qué hago si yo estoy acotado a cierto rango de materiales, cierto rango de suppliers y cierto rango de situaciones que solo yo puedo controlar? Bueno, entonces, vamos para allá. Hay que desarrollar transparencia con nuestros diferentes suppliers, con nuestros diferentes nodos de la cadena de suministro, internos o externos. ¿Cómo es eso? Transparencia en la comunicación. La verdad es que si no tenemos transparencia en la comunicación, hay diferentes efectos, pero uno de los más consecuentes y que hemos visto que ha pasado últimamente en diferentes industrias es justamente que esta transparencia no se da al 100%. ¿Qué buscamos con esto? Hablando de transparencia, cuando nosotros decimos que vamos a tener cierta colocación, cierto desplazamiento de lo que ustedes quieran, puede ser material o a niveles de servicio, ¿cuánto yo voy a vender? ¿Cuánto yo voy a desplazar? Eso al trasladarlo a la cadena de suministro, si empezamos a agregar ese, pues yo realmente voy por 5, pero puede que dé, quiero tener ahí un colchón por cualquier cosa que pase, entonces ese 5 te lo convierto en 8. Entonces, ¿qué pasa? Ese 5 que se convirtió en 8 a la cadena de suministro, ese 8 se convierte en 12, ese 12 se convierte en 20, y ese 20 se convierte en 80. Entonces, se va absorbiendo ahí cada vez más la variabilidad. Es ahí donde la transparencia con nuestros diferentes suppliers, ya pueden ser internos o externos, es fundamental. También es muy importante que desarrollemos ciertos procesos que sean sumamente robustos y sólidos para poder tener una buena cadena de suministro. ¿A qué voy con esto? Imagínense que las empresas, las industrias, deben de tener un portafolio bastante robusto. Y bastante robusto me refiero a que debemos de poder atender las necesidades del mercado, pero de una manera estratégica. Una manera estratégica. ¿Cómo? Nosotros tenemos nuestro portafolio, pero ¿es rentable? ¿Realmente todo lo que nosotros manejamos es útil para nuestros clientes? ¿Realmente todo lo que tenemos es estratégico? ¿Realmente cierra el círculo en cuanto a lo que nosotros queremos tener como portafolio? Esa es nuestra base, porque es lo que vamos a estar desplazando dentro de la cadena de suministro. A un lado esto, después de haber desarrollado un portafolio, tenemos que empezar a hacer las comunicaciones de cómo lo voy a desplazar. ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿En dónde? Y esas comunicaciones a lo largo de las cadenas de suministro tienen que ser súper transparentes. Entonces, ¿qué pasa? Ahora que tengo mi portafolio, yo comunico cuánto, cuándo, dónde voy a vender, minimizando el efecto látigo que les decía hace rato del famoso colchón en nuestras proyecciones. Hay diferentes maneras de hacerlo. Pero aquí es muy importante el tema asociado a Big Data. Hoy sabemos que hay muchísima información disponible. No nos vayamos tan lejos en sus redes sociales o en las redes sociales de las personas que conozcan. ¿Cuántos tweets se manejan? ¿Cuántos retweets? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos comments? Dices, bueno, aquí estamos hablando de industria farmacéutica, de dispositivos médicos. ¿Cómo se asocia? Es solo para dimensionar la cantidad de información que tenemos. Imagínense si eso es en redes sociales, que tienen cierto nivel de complejidad. Cuando lo aterrizamos a nuestra industria, imaginen, tenemos pacientes, edades, medidas y diferentes factores que generan que los pacientes estén utilizando nuestros productos o nuestros servicios. Pero también hay que saber qué pasa con toda esa información. Esa información realmente sale como el petróleo, sale cruda. O sea, son ahí número de pacientes, número de cirugías, número de medicamentos. Está ahí, está presente, pero lo importante y lo que tenemos que desarrollar es justamente qué hacemos con esta información. ¿Cómo la aterrizamos? Y hace mucho tiempo sabemos que cuando había un eclipse, los brujos y los chamanes empezaban a hacer conjeturas para decir qué está pasando, ya se enojó el dios Sol. Pero al final, sabemos hoy por hoy que eso, analizando diferentes datos, es algo natural. Es algo que sabemos que pasa y es a donde tenemos que llevar nuestros análisis de datos. Es muy importante saber que toda esta información que sea brindada, traducirla en algoritmos de tal manera que esos algoritmos nos lleven a tomar buenas decisiones, decisiones estratégicas. Lo que les decía, tenemos que ser también de cierta manera muy estratégicos y sobre todo rentables. La rentabilidad, ahora Supply Chain se vuelve un socio bastante importante dentro de las empresas y tenemos que buscar rentabilidad. Entonces regresamos al proceso que les decía. Tenemos nuestro portafolio ya depurado, hacemos nuestra comunicación de cuánto, cuándo, cómo, dónde vamos a venderlo y después tiene que haber una comunicación precisa con los suppliers que nosotros tenemos. ¿Qué buscamos con esto? Que el plan estratégico que yo tengo poderlo aterrizar a saber si es posible o no. Porque yo puedo decir voy a incrementar mi nivel de desplazamiento de venta 200%. Ajá. Pero ¿tenemos la capacidad para hacerlo? Cadena de suministro y en general las organizaciones son tan robustas para poder hacer ese tipo de cosas. es ahí donde viene la restricción al suministro. Es ahí donde viene también la parte fundamental de la comunicación. El suministro puede cubrir la estrategia que estamos buscando como organización o no. Si no hay esa comunicación se empiezan a hacer diferentes asociaciones, diferentes planes estratégicos que al final no podemos cumplir. Entonces va de nuevo. ¿Qué necesitas? Pasar por los diferentes nodos de la cadena de suministro con una transparencia regresando con una restricción para que al final con esa restricción sí puedas desarrollar planes, sí puedas cumplir lo que prometiste. Entonces si ya tienes estos planes bastante aterrizados ahora debes de controlar cada paso que tú tienes injerencia dentro de la cadena de suministro. Hay diferentes indicadores que te permiten saber si estás de una manera sana con la disponibilidad de producto, si tienes algún riesgo y asociado a riesgos también es muy importante poder diversificar los riesgos. ¿Qué quiero decir con esto? Les pongo un ejemplo. Hay algunas industrias y es bastante válido en las cuales se hacen ciertos buffers de inventario a lo largo de la cadena de suministro. Pueden decir oye, pero eso sale en un dineral. Sí y no. Sí y no porque nosotros podemos tener algunos impactos en los cuales que si yo sé que tengo cierto buffer en la cadena de suministro a lo largo de los diferentes nodos voy a poder absorber ese efecto látigo hasta cierta medida. Lo importante es saber que con las diferentes estrategias que nosotros mapeamos tenemos la capacidad de absorber esos impactos pero también saber que estamos interconectados con las diferentes áreas de la organización para poder absorber esos impactos. Que todos estemos conscientes del costo pero también del beneficio. Es así que entonces nosotros tenemos diferentes procesos y los indicadores son fundamentales. Hay diferentes indicadores que nosotros ponemos sobre la mesa y nosotros hablo como industria como tal y no solo asociado a la de dispositivos médicos o a la farmacéutica. Imagínense que nosotros queremos mapear un nivel de venta X y al final se da la mitad de eso. ¿Qué pasa? Costos altísimos costos altísimos en inventario. Se las pongo al revés. Imagínate que tú pasas un plan de la mitad de lo que realmente se vende. ¿Qué pasa? Backorder. Entonces hay que tener los indicadores precisos para poder estar controlando estas partes de la cadena sin ministro. Pero algo muy importante los indicadores no son para mostrarse son para gestionarse. Entonces nosotros tenemos que tener estos indicadores para poder estar gestionándolos y saber qué es lo que pasa a lo largo de la cadena de suministro. Imagínense también la evolución que ha pasado para el servicio de nuestros clientes. Acompáñenme a imaginar que hace tiempo lo que se buscaba en ciertas cadenas de suministro era que el producto llegara al cliente y hasta ahí se llamaba allocation. El producto llegaba, me lo pidió, tuvo una allocation y llegaba. Yo lo pude de alguna manera entregar. Después hubieron evoluciones. Ahora además de que pueda tener allocation en mi sistema lo entrego pero también lo entrego en tiempo porque los clientes al final pueden decir bueno, sí me lo entregaste pero te tardaste pues tres semanas más de lo que yo pedía. La verdad es que ya no me sirve. Entonces los indicadores son súper importantes para saber no sólo cómo está nuestra cadena sino también los niveles de servicio que nosotros ofrecemos ante nuestros clientes. Entonces es muy importante que nosotros hablamos de diferentes temas y de diferentes asociaciones que nosotros tenemos dentro de la cadena. Pasando desde lo que nosotros vemos como los procesos que les menciono que tienen que ser bastante robustos hablando también de los indicadores hablando también del análisis de Big Data y sabiendo que al futuro nosotros tenemos dentro de una sociedad compleja diferentes situaciones que va a hacer que varíe toda esta disponibilidad de producto. Entonces sabemos que hay factores externos que nos impactan pueden ser los naturales los geopolíticos pandémicos o inclusive lo que nosotros generamos con la variabilidad de demanda. A todo esto nosotros debemos de concluir con ciertos procesos estratégicos dentro de las organizaciones que nos permitan ser más rápidos. Tengo la fortuna de trabajar con millennials y pasó la semana pasada estábamos en una charla y decíamos bueno les platicaba oye tú viste la noticia de ayer en la noche x noticia y me decían sí pero esa noticia ya es vieja es de ayer así como imagínense la velocidad que tenemos ahora en las noticias cómo se debe de traducir a lo largo de la cadena de suministro debemos de ser súper veloces en lo que nosotros debemos de poder suministrar y es ahí donde está asociado a la comunicación efectiva a lo largo de la cadena de suministro ahora no sólo hablamos de que estamos buscando cómo ser mejores para nuestros clientes y cómo están nuestros competidores ahora debemos de conocer cuál es el supplier de mi supplier de mi supplier pero no me refiero a conocerlo de manera intensa sino saber cómo estratégicamente nosotros estamos siendo impactados dentro de los diferentes negocios para poder tomar las mejores decisiones y empezar a gestionar estos planes que nosotros tenemos entonces nada más para hacer un recap nosotros hablamos justamente de los de los procesos externos que nos afectan variaciones que pueden ser naturales variaciones que pueden ser internas nuestros colchones falta de comunicación y sabemos que debemos desarrollar estrategias también establecer procesos mejorar nuestra comunicación interna y también buscar siempre qué es ese valor agregado que nosotros podemos agregar como cadena de suministro a los clientes internos y a los clientes externos eso era parte de lo que tenía para ustedes el día de hoy si quieren también pueden preguntar cualquier cosa un gusto haber estado aquí con ustedes